Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero ver mexer Kuduro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Hoy, 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 hoy Seja moreno, loira Ven a bailar Kuduro Hoy, 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 hoy Alonso, olá Vem, 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 vem A mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Uhhh Vete baile en la Inzalina Que cofra el tiempo Vete a ti, vete Qopar conmigo Con movimiento Vete baile en la Inzalina Que corre el tiempo Vete a ti, vete Qopar conmigo Como mi viento Voy bajando 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 Primero tenemos que entender que el agua y la comida son las primeras necesidades que los humanos necesitan. Antes de que construyeran estas ciudades ancianas, antes de que ellos edificaran estas grandes ciudades, ya habían cubierto esas necesidades. Antes de que construyeran estas ciudades, ya habían cubierto estas necesidades. Pero había una razón muy importante, es una razón muy importante. ¿Saben cuál es? ¿Sabes qué es eso? El sol. El sol. Él Krishna, todos v vardos cremos, aztosиях que ocurla万 a las ba. Em lead手 crema, ya está. La web subterrá extendedostaria a los labores que suger thru session mini. El sol. El sol ve ocurre que 때 detalles ahora. Last cae. El sol ganó. El sol. El sol. ¡Suscríbete! 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 Hemos trabajado muchos años, bueno, esos años en ese templo. We finally, when we were about to quit, we decided to move the last street. Cuando estábamos a punto de renunciar, decidimos mover... ... las pequeñas casitas que ven aquí a la izquierda, ya en sus casas tradicionales. Like always in any culture in the world, como siempre... I'm not lying to that, ok? No estoy mintiendo de eso. With which? Picture? Photo amigos? Gracias. Photo amigos? Fotografía? Hola. ¿Cómo se llama otra vez? In this side of the city, it's called a river. It's very good for cooking. Este tipo de madera es muy bueno para cocinar. All the time, last, fire is possible for days. But the bark, it produces yellow color. La corteza produce el color amarillo. Ok? ¿Cómo se llama otra vez? ¿Cómo se llama otra vez? No, no, no. En algunas zonas en México se llama pochote, pero su nombre es la ceiba. It's pochote in some areas in Mexico. It produces cotton for fabrics. Produce algodón, silk. Actually, the pillows in the world, the expensive ones, they're made out of this. Las almueras vascares del mundo están hechos de este tipo de algodón. It looks like silk cotton. Ok? Ceiba. Dedicated to the warriors. So these groups that they were here, and in that area, they were the people that they were protecting. The wood is very strong that we still have. This is of wood in those tempos that they're original. They're used to this. Seca el calor. Porque algunas personas están acostumbrados a este clima. Por mi parte, porque yo tengo frío. Se cansen, y después ya no pueden subir el más importante. So I don't want you to get tired and then you don't get to climb to the big ones. Ok? In the middle of this one, come over here, please. He said he prefer to lose. But in the Mayan time, I'm going to do this when we get in the state. They use this kind of riding system. Cuando hacían esas cosas, importantes construcciones, conquistas, utilizaban este sistema. Si ustedes tienen energía, yo les voy a encontrar por el otro lado. Si todavía tienen energía, para subir eso, suban, tomen fotos, vean esta parte. Chihuahua. Ah. 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 Ah! Ah. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.